Bueno, vamos con la información para asignación universal por hijo. A ver, atención. Hoy están cobrando los terminados en dos, en cinco, perdón. En cinco, en cinco, terminados en cinco. Jubilados nacionales, ¿quiénes son los que cobran hoy? Hoy cobran los jubilados cuyos saberes no superen la suma mensual de 3.131 pesos, terminados en cero. Bueno, muy bien. A ver, veteranos de Malvinas, tenemos esta información, sí. Hoy está acreditado el monto correspondiente a las pensiones honoríficas a veteranos de Malvinas para los beneficiarios de Córdoba Capital y del Interior Provincial. Muy bien, tenemos asambleas municipales hoy, sí. En entes privados, por deuda salarial, en control ambiental, impacto ambiental, Universidad Libre del Ambiente, Observatorio Ambiental, Jardín Botánico y Reserva San Martín. Muy bien, bueno, ¿algo más? Sí, también asambleas en la Escuela de Educación Vial por Medidas de Seguridad de Insumos, en las escuelas municipales César Romero, República de Italia, Mutualismo Argentino y Luz Vieira Méndez por Problemas Edilicios. Bueno, muy bien, está lista la información o nos queda algo todavía, ¿no? Estamos con eso, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, las 9 de la mañana con 15 minutos en la República Argentina.